Estamos escuchando algo de tu música, Flash Life, ¿no? Flash Life. Perfecto. Togander, un apellido no muy tradicional. No muy tradicional, ni siquiera en el lugar de origen es un apellido tradicional. En realidad es un apellido sueco, transformado, originariamente era Anderjohn. Y entonces hubo una especie de delirio así de... No sé qué cosa, de mi abuelo que decidió ser conde, y entonces comprarse, compró un título de conde y cambió su apellido a una especie de mix de tres nombres, Torsten, Gustav, Anderjohn, y eso recitó Togander, Tugander. Qué bien que lo dijo. Ah, una maravilla. Qué bien que lo dijo. Bueno, cantante, actriz también. Bueno, en verdad lo de actriz es absolutamente accidental. Es una cosa accidental que disfruto mucho, como puede suceder con varios accidentes, que no disfruto. Caramba. Caramba, qué mazoca que ruta de esta chica. Bueno, sí, la actuación es un paralelo a la música, la música es como el sostén. No tuve la posibilidad de verte en vivo, pero imagino que... ¿Cómo? Estoy en eso, estoy en eso. Tuviste dos shows en Virazoro y algunos dos tenías pensado ir, pero bueno, es por los viernes, ¿no? Yo no, no, creo que realmente es algo que jamás podrá superarse. O Norris. Algún día, algún día volveré. No, 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 sí, fueron dos fechas con Enrique Norris, que hubo, que es, digamos, un proyecto que está empezando este año. Teníamos, digamos, que grabar un disco hace muchos años, que Enrique y yo tocábamos juntos. Enrique Norris.